La vida se nos ha cortado A cada paso que damos Y nos llevamos al cielo Lo que en la tierra nos damos Todos vamos de pasada Por este mundo tiramos Para la muerte no hay mañana Así lo dice el refrán La vida se nos ha cortado No queda más que esperarla Tarde o temprano me va Una cruce en el partido Eso es lo que nos espera Y los que son millonarios Nada a la tumba se lleva Solo queda los recuerdos Y todo se vuelve en tierra No queda más que esperanza 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 Una cruz en el pan Eso es lo que no se deja Y los que son millonarios Nada a la tumba se lleva Solo quedan los recuerdos Y todo se vuelve en pie